¡Hola chicos! Aquí CrashWolf en un nuevo video y hoy les traigo un pequeño tutorial sobre cómo desactivar las teclas especiales de Windows. En realidad lo que haremos será desactivar este pequeño cuadro de texto que aparece, pero antes de nada les explicaré un poco qué son estas teclas especiales. Las teclas especiales al activarlas no hace falta mantener apretados los botones Control, Alt, Shift y creo que también la tecla de Windows para hacer combinaciones de teclas. Voy a enseñarles cómo funciona esto de manera gráfica. Imaginemos que este es el teclado y al tener activadas las teclas especiales si presionamos cualquiera de las teclas Control, Alt, Shift y también... No sé si en serio funciona con la tecla de Windows, pero no sé, la duda se me queda. Pero bueno, al presionarlas lo que hace es esto. Se mantiene presionada, es como si se mantuviera presionada. No es necesario que la mantengamos presionada, como pueden ver estoy moviendo el mouse para otro lado y la tecla sigue presionada. Es lo mismo que pasaría en el teclado de la computadora. Al presionarlo no es necesario mantenerlo presionado y así podemos hacer combinaciones de teclas. Esta función está diseñada para gente que no puede manejar del todo bien una computadora. Pero hay un problema. Los que utilizamos aplicaciones que necesitan mucho de la tecla Shift, al momento de presionarla más de 5 veces, nos aparece este mensaje de texto. ¡Oh! ¿Por qué no salió? ¡Oh! Ahí ya salió. Este mensaje, y nos puede interferir en lo que estamos haciendo. Como por ejemplo en un juego, nos puede sacar del juego y si por ejemplo hay gente que graba videos, de repente le puede ocasionar problemas el video. ¿Cómo solucionar este problema? Bueno, lo primero que haremos será forzar a esta ventanita a aparecer. Para ello presionaremos 5 veces seguidas la tecla Shift o mayúsculas como quieran decirle. Una vez abierta esta ventana, lo que haremos será presionar en este letrero azul de aquí, que nos llevará a una ventana de configuración, donde lo único que tendremos que hacer será desactivar esta casilla de aquí. Una vez hecho eso, solo le damos a Aplicar y no volveremos a ver jamás ese molesto recuadro que aparece al presionar 5 veces la tecla Shift. Ya solo resta por darle a Aceptar y les mostraré que esto sí funciona con un juego. Ya vuelvo. Muy bien. Aquí he abierto Minecraft para que puedan comprobar que en serio esto sí funciona. Y como verán aquí, para agacharme tengo configurada la tecla Shift. Y si se fijan, al presionarla varias veces, no pasa nada. Yo puedo presionarla tantas veces como quiera y aún así... Ups, que la gastó. Pero como verán, ahora puedo presionarlo libremente. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Que le den like si les ha gustado y suscríbanse si quieren ver más videos como este. Bueno, los saluda Fred Wolfer y hasta luego. Adiós. Hoy, quizás get� thêm capilla. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.